Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Amigos, pues ya les había comentado que dado al hecho de que ya es diciembre, vamos a estar haciendo, vamos, voy a estar haciendo una serie de videos de maquillaje que tengan que ver con estas fechas, estas fiestas, todo lo que tenga que ver con diciembre, navidad. Y como ustedes ya pueden haber visto por el título del video, el día de hoy vamos a ser una Frost Queen, pero ya estoy harta de Elsa, de verdad, estoy harta de Frozen en general porque aquí viene otra terapia. Frozen lo amé, de verdad me encantó la película, pero luego ya me la metieron hasta por la sopa, de verdad, estoy como mito Frozen, pero me encanta esta idea y yo sé que todos los años algún make-up artist súper talentoso hace un look parecido y me encanta, donde de verdad me fascina así, y dije, pues yo también voy a estirar uno. Así que vamos a hacer como una reina del hielo, reina de las nieves, de garrafa, esa sí sería yo, pero bueno, sí, como una Frost Queen y pues vamos a comenzar. Y amigos, realmente no sé por qué me hice como de la costumbre de decirles las paletas que voy a usar antes, pero bueno, se me hace como que está bien para que sepan más o menos qué tipo de colores voy a usar y así. Las paletas que vamos a usar hoy van a ser Rocking Rebel, van a ser Galaxy Cheek de BH Cosmetics y, oh, no me lo esperaba, Lifeset Drag de Lunar Beauty. Y como pueden ver, ya tengo mi base lista, hecha. Lo único que hice, por si es que ven algo extraño, aunque no sé si se vea mucho, pues, pero lo que hice fue no ponerme el corrector que siempre me pongo, que pues es de mi tono, realmente me puse uno más, o sea, este es el que siempre uso, este es el que siempre uso, pero hoy me puse este, que como pueden ver, es mucho más claro y pues el subtono es más rosita, no tan amarillo y me lo puse justamente para verme un poco más pálida, fue a propósito, ¿sí? Entonces, amigos, pues dicho esto, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer son los ojos. Ah, y ya también mis ojos están primeados con mi Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay, como siempre, lo primero que vamos a hacer es tomar un poquito de Kiki y ponerlo como sombra de transición, para eso voy a usar mi Morphe E23. Llenamos muy bien la brocha. Amigos, y vamos a llevar Kiki hasta la ceja, o sea, hasta aquí arriba. Listo, amigos, ahora vamos a cambiar de paleta, así es, solamente usé una sombra de Live Set Drag, no tienen por qué asombrarse, yo sé, es raro, pero ya vamos a cambiar. Vamos a... Vamos a pasar a Galaxy Cheek, que es esta hermosura, y todos estos, para todos estos colores, son como metálicos, vean, les voy a hacer unos swatches, obviamente no vamos a usar estos colores, pero son tipo así, son sombras horneadas y todas son así como metálicas, están súper lindas y la verdad pintan súper bien, y BH es una marca realmente de un precio muy accesible. Y ojalá me estuvieran pagando por decir eso, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es tomar... A ver, voy a hacer unos swatches. Lo que voy a hacer es tomar un poco de Earth, que puede que la vean así como en muchos colores, pero realmente es... Ay, está hermoso este color, vean. Es este color, vean qué bonito, o sea, ya que se revuelven todos los colores, se ve increíble. Voy a llenar súper bien mi brocha, y lo voy a poner en la UV externa del ojo. ¡Uy! No importa que quede un poco desastroso el look, porque de todos modos vamos a difuminar todo lo que nos pongamos hoy. Me encantaron estos colores para este look porque son brillosos, te dan como esa sensación... Bueno, yo siento que dan esa sensación como de frío, frescura, no sé. Entonces, me encantó esta paleta para este look. Listo, amigos, ahorita vamos a regresar a Galaxy Chic, pero antes vamos a cambiar a Rocking Rebel, y lo que voy a hacer es tomar... Tomar. Me choca decir tomar porque nunca digo eso en Villarreal, solo en Villarreal. En mi vida cotidiana solo lo digo cuando estoy grabando. Pero bueno, voy a usar Mega Moody, que es este plateado increíble, y lo voy a poner justo donde no hemos puesto ninguna sombra, o sea, la primera, digo, la parte interna del ojo. Y voy a dar toques entre Mega Moody y Earth para que se difuminen. Con una brocha un poco más pequeña, ¿dónde está? Voy a poner Mega Moody en la parte del lagrimal, exagerándolo mucho. Voy a llevar la brocha para difuminar aquí. Listo, amigos, con otra brocha tipo lápiz, voy a volver a Galaxy Chic, y voy a poner Earth en toda la línea inferior de las pestañas. Pero voy a mojar un poco mi brocha para que no vuelen mucho las partículas de sombra. Y... pues ya ven que siempre se me meten a los ojos, ¿verdad? Listo, amigos, ahora vamos a enchinar las pestañas. Vean la diferencia. Oh my God. Listo, amigos, para las pestañas de abajo no voy a poner rímel normal. Y realmente, amigos, lo que yo quería hacer era ponerme rímel blanco, pero busqué y aquí no encontré nunca rímel blanco. Pero tengo esto, no sé si ya lo han visto, es el Seals Booster XL de Lancome. Esta es la versión de muestra. Y es una base de rímel, o sea, te lo pones antes y supuestamente te quedan las pestañas súper largas. La verdad es que a mí nada que tenga que ver con pestañas que sea caro, o sea, ni siquiera caro, o sea, los de Maybelline y todo eso que son como de súper, no me sirven. O sea, de verdad, los únicos que me sirven son los de farmacia que cuestan 30 pesos, 40, o sea, todos los de IM. Esos son los que a mí me funcionan. O sea, de verdad, mis pestañas no aceptan nada fino. Pero realmente son súper buenos rímeles y según yo, los de IM tienen cosas más naturales y pues están a súper buen precio, ¿no? Y, o sea, realmente sí. O sea, me encanta cómo me las dejan, ¿no? Entonces dije, bueno, no me los voy a poner en las de arriba, pero vamos a ponerlo en las de abajo para darle un toque más frío y es blanco. Entonces se va a ver cool. Ya si ustedes tienen rímel blanco y quieren recrear este look, no sé para qué lo querrían recrear. Bueno, tal vez tienen una pastorela y quieren ser una reina del hiero, no lo sé. Pero, pues, si tienen rímel blanco está increíble, mucho mejor, pero si no, pues una base supongo que puede funcionar. Así que voy a poner este en las pestañas de abajo. Amigos, creo que esto está siendo un desastre. O sea, descubrí... Ay, me están ardiendo los ojos. Descubrí que esto me irrita los ojos, pero aparte de eso, se consume. O sea, no funciona. Pero bueno, vamos a continuar. Ay, no, de verdad... No los puedo abrir. Ay, ¿qué tiene esa cosa? Me voy a poner mi rímel normal. Amigos, no inventé. Me puse mi rímel normal y santo remedio. O sea, ya puedo abrir mis ojos. Ok, esa cosa no. Pero creo que tengo otra solución porque de verdad quiero que mis pestañas sean blancas. Tengo este delineador líquido blanco de NYX y lo voy a pasar por encima de mis pestañas para que, pues, agarren el color blanco, ¿verdad? Uh, mucho, mucho mejor. ¿Ven eso? Solucionado nuestro problema. De todos modos, creo que fue una buena decisión ponerles rímel negro normal porque siento que hasta queda como una base que ya quedan un poco más gruesas las pestañas y se ven más color blanco. ¡Tarán! ¡Solucionado! Muy bien. Ya podemos continuar, amigos. Entonces ahora vamos al resto de la cara con la misma brocha que usamos... Ah, sí, que usamos para poner Kiki. Vamos a volver a tomar Kiki de Liza Drag y la vamos a difuminar hacia adentro como hacia la uniceja y la vamos a difuminar un poquito hacia la frente. Y ahora también con Kiki y la misma brocha vamos a bajarlo hacia hoy. Hacia esta área antes del pómulo, o sea, entre la nariz y el pómulo, ¿ok? Requisito que aquí abajo como en la ojera como para dar el efecto de que el frío se va extendiendo. Como saben. Con la misma brocha voy a regresar a Earth y lo voy a llevar a un poquito más adentro donde pusimos Kiki sin tocar la nariz, un poco más adentro nada más. Estoy dando con toques porque realmente están... O sea, estas sombras sí se mueven mucho, mucho, mucho. Y ahora, amigos, con la misma brocha también voy a usar un poco de Neptuno, que es el azul más fuerte que tiene Galaxy Chic. Quitamos un poco el exceso. Sí, ya toca la nariz. Vamos a hacer aquí un contour muy discreto, natural, para que parece que nos superamos la nariz, literal, y estamos moreteadas, ya vieron. Amigos, ahora sí vamos a cambiar de brocha y vamos a poner Electra, que es este baby blue, también pues metálico. Y vamos a ponerlo donde resta de la nariz. Y, amigos, aquí viene una parte muy emocionante y va a ser con el delineador líquido. No me acuerdo si les dije, pero es de NYX. Vamos a hacernos unas pequitas. Unas pequitas, o sea, van a ser pecas normales, o sea, de puntitos, y otras las vamos a hacer con unos copitos de nieve. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacerlas meramente en la parte central de la cara, no en toda la cara, ¿verdad? O sea, solo donde pusimos lo azul. ¡Oh, qué miedo! Listo, amigos. Ahora vamos a hacer los copitos. Solo vamos a hacer como unos 3, 4, por el estilo, ¿verdad? Amigos, lo logramos, lo logramos. Ay, tenía mucho miedo, pero me encantó, me encantó. Ay, quiero llorar. Amigos, también falta un detalle que hacer con el delineador, y es que voy a pintar mis cejas. Así que van a dar lo mismo que hice con las pestañas, pero en las cejas, ¿ok? Entonces vamos a dar solo así, luchacitos. Súper fácil, súper... O sea, no llenarlas, ¿verdad? Listo, amigos. Ahora solo falta la boca. Amigos, y para la boca, la verdad es que hice algo que me la pinté con sombras y no me gustó, entonces ya eliminé la evidencia de lo hecho. Y lo que voy a hacer es poner Honey Love, que es este nude, súper, súper nude de MAC. Y, amigos, solo falta una cosa para estar listas con este look. Estoy llena de sombra en la cabeza. ¡Tarán! Dijimos que éramos reinas, ¿no? Y, amigos, pues está listo este look. Amigos, la verdad es que me encantó, me encantó este look, amigos. Me fascinó. De verdad, les voy a confesar algo. Yo, cuando lo empecé a hacer, o sea, yo hice mi boceto, ¿no? Ya tenía más o menos planeado cómo lo quería hacer. Pero cuando empecé, dije, ¡Chin! O sea, de verdad, creí que se iba a ver horrible. O sea, como, ¿qué estoy haciendo? No voy a subir este video. O sea, de verdad, empecé a dudar mucho de mí. Y realmente, en cuanto hice las pequitas, fue como... I love this. Me encantó, de verdad. Estoy súper feliz. Es que a mí me encantaron las pequitas, la verdad. O sea, las sombras, las pestañas. De verdad, todo se me hizo que quedó increíble. Estoy súper feliz. Amigos, si es que a ustedes también les gustó este look, recuerden que pueden regalarle un like a este video. También, amigos, pueden comentarme en la parte de aquí abajo qué les pareció, qué videos quieren que haga, etcétera, etcétera. Y si es que no lo han hecho, recuerden que también pueden suscribirse a mi canal dándole click al botón de aquí abajo que dice suscribirse. Y al ladito está la campanita de notificaciones que la prendes y YouTube te avisa cada que yo suba un video. Y, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo les mando un beso congelado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye!